Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo cambiar la región en Microsoft Surface Pro X. Para empezar, abrimos la aplicación Configuración y luego aquí a la izquierda pulsamos la opción Ora e idioma y luego pulsamos Región e idioma y bueno, esperamos un poquito y más abajo podemos cambiar la región aquí, país o región, elegimos simplemente, bueno, una de las opciones, por ejemplo, Perú, pulsamos la opción y como ves, el cambio ya está introducido. Muchas gracias por ver el vídeo, déjame ir al comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.